Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Michel Castro asegura que su mamá Verónica nunca les prohibió ver a sus padres. Además ya respondió si Cristian ha tenido contacto con el loco Valdés. Tras los rumores en los que se ha visto envuelto Cristian Castro, de 43 años, respecto a si ha visto o ha estado al pendiente de su papá, Manuel el loco Valdés, de 87, ahora que lleva meses enfermo tras detectarle un tumor cancerígeno en la cabeza, fue Michel Castro, su hermano menor, de 36, quien aseguró que no sabe si tengan contacto o no y afirmó que su mamá no se mete en la relación que ellos como hijos puedan tener con sus respectivos padres. Recordemos que él es hijo de la relación que la actriz tuvo con el empresario Enrique Niembro. Mi mamá nunca nos ha prohibido ver a nuestros padres, no sé si Cristian tenga relación o no con su papá, respetamos como hermanos esos espacios, él tampoco se mete o sabe si me veo con mi papá o no, así que esas son cosas de él. Por más que ella haya tenido problemas con sus exparejas, nunca se queda con el coraje y deja las cosas fluir, ella está muy en paz con ella misma y a la gente que le ha hecho daño ya la perdonó, con la edad y la experiencia. Uno va dejando ir muchas cosas, olvidándolas, así que rencores con sus ex, no creo que haya. Suscríbete y activa la campanita para más videos.